250 millones. Ese es el número de horas que llevan produciendo piezas los sistemas de corte de Gerber desde que la empresa inventara el corte automatizado hace ya algunas décadas. Miles de millones de piezas cortadas. Usadas para fabricar millones de productos. Para casi 25 mil clientes en 130 países en todo el mundo. En la actualidad, mientras las operaciones de corte compiten por mantenerse un paso adelante de las demandas de sus clientes, Gerber presenta un nuevo sistema revolucionario que modificará el panorama del corte automatizado. Cuando empezamos a crear Paragon, entrevistamos a cientos de clientes para descubrir qué necesidades eran. Y lo que aprendimos fue que los clientes quieren un sistema cortado que es fácil de usar, fácil de mantener, y capaz de cortar las partes de calidad la primera vez. Así que tomamos 45 años de experiencia como base line y añadimos más de 70,000 horas de las más experienciadas de ingeniería en el negocio de corte. Y llegamos con Paragon. Pero no paramos allí. Empezamos métricas críticas en el sistema para darles a los operadores y los gestores de corte la información que necesitan para analizar y continuamente mejorar sus operaciones. Por eso, con Paragon, no solo cortas mejor, tomas cada aspecto de tu negocio a un nivel completamente nuevo. Imagine producir piezas de corte de calidad superior al máximo rendimiento tras solo unas horas de formación. Imagine manejar una interfaz muy avanzada y fácil de utilizar que simplifica el proceso de corte, maximiza el tiempo de funcionamiento y garantiza piezas cortadas sin defectos desde el primer momento. Imagine usar parámetros relevantes en tiempo real para entender y mejorar su proceso de corte, de principio a fin. Imagine Paragon. La avanzada ingeniería de Paragon elimina las variaciones en el corte. Paragon tiene más de 150 sensores. Nosotros monitoreamos todo, desde alineamiento de cero, a velocidad motor, a temperatura de cero, a corriente motor. Lo que nos permite hacer es hacer decisiones en tiempo real, donde podemos ajustar los parámetros en el fondo. Así que hacemos acción correctiva antes de que un problema sea un problema. Paragon protege su negocio eliminando los problemas relacionados con la calidad del corte y permitiéndole cumplir incluso los compromisos de entrega más exigentes. Los informes, que hasta ahora eran complicados y tomaban tiempo a analizar, son accesibles con un solo clic, lo que facilita a los jefes el acceso a datos críticos que les ayudarán a eliminar las ineficiencias en su proceso de corte. Y la integración de Paragon con el sistema de diseño asistido por computadora ACUMARK de Gerber y los sistemas de extendido automatizado se traduce en un ahorro de tiempo aún mayor. Solo introduzca la orden de trabajo en ACUMARK para calcular el plan óptimo de extendido y corte. Enseguida, los operarios de extendido y corte escanean un código de barras para recuperar los parámetros específicos del trabajo. No tiene que buscar un archivo e introducir manualmente detalles como el número de capas ni el tipo de material. Esto mejora el rendimiento, minimiza los errores y permite a los jefes supervisar con confianza el trabajo en curso. Lo que hemos hecho con Paragon es realmente mirar todos los puntos de contacto que el usuario necesita entrar. Hemos hecho que esos puntos de contacto es mucho más fácil de llegar a través de un punto de mantenimiento, de un punto de ajuste. Hemos tratado de eliminar tantos ajustes como posible para hacerlo para que el usuario tenga partes de calidad de calidad de calidad cada vez. Porque lo hemos hecho simple en el diseño. En el corazón del sistema Paragon está KERI, la interfaz de conocimiento, experiencia y referencia de Gerber. La interfaz es intuitiva, fácil de usar y requiere solo unas horas de formación, lo que significa que usted no solo conseguirá un mayor rendimiento, sino que también lo hará de inmediato. KERI es una interfaz inteligente, capaz de guiar a los operarios a lo largo de todo el proceso de corte. El operario solo tiene que elegir el trabajo y KERI se encarga del resto. Ajusta automáticamente los parámetros de corte con base en el tipo de material, la altura del extendido y la geometría de las piezas. KERI simplifica la configuración y minimiza el tiempo de inactividad entre trabajos. Los asistentes integrados hacen posible que cualquier persona, aunque no tenga experiencia, corten piezas como un experto desde la primera vez. Y con la ayuda de los asesores expertos de venta y servicio de Gerber, les resultará muy fácil integrar Paragon en su operación de corte. Con Gerber Connect, el sistema de monitoreo y diagnóstico remoto de Gerber, usted tendrá a su servicio a los técnicos con la mayor experiencia y mejor informados del mundo, que le ayudarán a maximizar el tiempo de funcionamiento de su sistema de corte. Hemos vendido más de 10,000 cortes durante los años, pero, ya sabes, no solo vendemos cortes. Nuestro servicio de aplicación, y los profesionales de apoyo a los profesionales alrededor del mundo trabajan lado a lado con nuestros clientes cada día, ayudando a encontrar formas de maximizar los retornos que obtienen en sus inversiones de corte de tecnología. Es la mejor manera que sabemos de que te empujar a convertir a Gerber mientras tu negocio evoluciona y crece. ¿Está preparado para un sistema de corte que sus competidores envidiarán y sus clientes le exigirán? ¿Está preparado para aumentar drásticamente la rentabilidad de su negocio? ¿Está preparado para Paragón?